sobre todo del marco de nuestro rostro. ¿Sabe cuál es? ¡Las cejas! Alexis Amaya está en la casa con laminado de cejas. ¡Un aplauso! ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos de nuevo. Me encanta tenerte en este día. Me encanta estar aquí. Y ya tenemos a nuestro modelo también. Y bastantes elementos en la mesa, Alexis. Demasiado. ¿Qué nos vas a enseñar? Hoy vamos a ver algo muy importante que es las cejas. ¿Sabías que es el marco del rostro? Claro, sí. Sí, la ceja es todo. Tienes que tener una ceja bonita. Aunque la tengamos que maquillar, pero saber cómo hacer el diseño adecuado. Demasiado. O sea, creo que ahorita la ceja ha sido como que el boom... La ceja y la pestaña. O sea, ahorita está en su top. La ceja y la pestaña. Sí, la verdad. Pero ahorita nos vas a enseñar una técnica muy bonita. Ahorita le vamos a realizar a nuestra modelo un efecto que se llama, y muy popular, que se llama laminado o brown laminating. Lo vamos a combinar con enabrown. Es una tinta que va a pigmentar la piel y también va a pigmentar el vello de la clienta, ¿no? De las cejas. ¿No duele? No, para nada. ¿No lastima, no arde? Es algo súper bien, la verdad que no. Puede ser que arda, pero es muy poco, pero eso tiene que ver dependiendo del tipo de pieles. Demasiado el tipo de pieles. Ahorita voy a aplicar este de... El producto es una cremita. Vienen diferentes modelos. Cada marca viene diferente, ¿no? A veces puede venir rosada, puede venir transparente. Depende demasiado. Muy bien. ¿Y esa crema qué efecto nos va a dar? ¿Es para hidratar? Esta crema es este... Yo utilizo demasiados pasos. Y aquí vamos a revelar nuestro secreto de Alexis Amaya Salón. Ahorita nada más lo voy a aplicar sin direccionar, porque hay que aplicar un direccionamiento. No es solamente voy a aplicar el producto y ya voy allá, ya va a ser el producto todo. No. Hay que direccionar y elevar el vello hacia donde la forma que queramos, lo que queramos lograr. ¿Qué es lo que distingue de este laminado a diferencia de cuando nos pintamos la ceja únicamente con sombra o con lápiz? El laminado lo que te va a ayudar es que si eres de escasas cejas, te va a ayudar a que tus cejas se vean un poquito más pobladas, porque va a ser como un efecto de lifting o planchado, ¿no? Entonces va a hacer que esos pequeños, minuciosos vellos de las cejas, esos minuciosos se vean mucho más ya, porque ya aplanarlo ya es como que verse que la ceja se vea más poblada, ¿no? ¿Y cuánto dura esto? Dura más o menos como un aproximado de dos meses, más o menos. ¡Ay, qué padre! Y luego, y es que hay tratamientos ya para ceja donde sí tienen, o sea, sí meten agujitas como para darle tinte. Sí, ese ya es microblading. Ándale, y yo creo que, bueno, hay muchos que se lo hacen y lo han reencomendado, sin embargo, hay mujeres que tenemos miedo a las agujas, yo me apunto. Entonces este es un método, pues, más natural, menos riesgoso. Así es. Y te dura bastante. Sí, demasiado. Y créeme que con la ena, este, dura demasiado. Ahorita lo que voy a hacer es aplicar un papel osmótico, es un papel transparente, que es, ¿para qué es el papel osmótico? Ajá. Lo que va a hacer es acelerar nuestro producto, hacer que el laminado sea un poquito más rápido. Porque las clientas no aguantan demasiado estar en el salón, ¿por qué? Porque tienen sus hijos, tienen que ir a ver al esposo, tienen que hacer otras actividades, entonces, las clientas ahorita tenemos que hacerle y a facilitarle la vida, literal, ¿no? Entonces, este servicio facilita la vida de la clienta y también, este, la clienta siempre está 24-7 arreglada. Arregladísima. Sí, súper padre. No, y se ahorra mucho tiempo, así ya va a ser la comida y regresa el esposo y está guapísima. Alexis, entonces este procedimiento lo vamos a dejar esperando un ratito. Así es, un ratito. Mientras tanto, te cuento que en Comalcalco, en un colegio, hicieron un tributo a Vincent Van Gogh y el director de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco tuvo la dicha de visitarlo para la inauguración, que fue el primero de julio. Vamos a ver la siguiente nota. Paquito, ya está quedando impresionante con esas cejas laminadas hechas por Alexis Amaya, que está poniendo manos a la obra. Ya recuerden que hicimos el paso, aplicamos una crema, sellamos y ahorita está en el depilado, retirando el exceso de vello en la ceja. Alexis, ¿cómo vamos? Aquí vamos, aquí vamos, Jenny. Ahorita voy a pasar a realizar un diseño para que sobre el diseño empiece a aplicar la ena, el tinte que va a teñir el vello y también la piel, ¿no? Ok. Muchas clientas dicen, la ena, ¿en qué nos beneficia? Pues nos beneficia en muchas cosas, o sea, no solamente es rellenar pequeños espacios, sino también enmarcar las cejas, definir las cejas sobre todo, ¿no? Entonces, sí les recomiendo mucho que se apliquen ena, la ena sí la pueden aplicársela muy seguido, no pasa nada. El laminado sí hay que esperar un periodo, hay cuenta que te lo realizas ahorita y esperas dos meses y puedes esperar unos cinco días más y ya te lo puedes volver a hacer. No se puede retocar porque podemos dañar el folículo del vello. Muy bien. Entonces, ahorita estamos haciendo el diseño como el marco que vamos a seguir. Así es, así es. La estructura de la ceja. Y lo hacemos como con un plumoncito blanco. Entonces, yo, se realiza el, ¿cómo se le llama? Para realizar el diseño lo puedes realizar con unas reglas especiales que son para las cejas, pero en este caso yo ya tengo pulso, ¿qué creen? Ya tengo demasiado pulso, como soy la chista. No te tiembla la mano. Sí, ya soy la chista, entonces ser la chista, agarras técnica en el pulso, buenísimo, hermana. Muy bien. Entonces, este, ya. Entonces, el laminado, la tinta que vamos a utilizar es henna. Es henna, ándale. Ajá. Es una tinta que va a pigmentar el vello y también la piel. Alexis, ¿cómo podemos escoger el color correcto para nuestras cejas? Siempre recomiendo que escojamos el color correcto sobre el vello, el color del cabello. Ajá. Siempre. Igual también hay que tomar en cuenta mucho el tipo de piel que sea la clienta. Si es trigueña, si es clara, si es rosácea, si es, este, apiñonada. Entonces, aquí todos somos apiñonados, acá. Y a veces somos trigueños también. Entonces, este, ahí nos también nos damos mucha cuenta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Aquí estamos, este, diluyendo la henna, mezclando la henna para que ya nos saque el colorcito, ¿no? Es como una mini batidora. Ah, ándale, ándale. Exacto. ¿No lo ven por allá en cámara? O sea, qué bonito instrumento. Ay, sí. Ahí está. Es una, esta es la henna, es la famosísima henna. Entonces, ahorita voy a aplicarlo con un, una brochita muy delgada, este, para las cejas. Entonces, voy a aplicarlo en toquecitos, Jenny, porque si yo lo aplico arrastrando, mi pigmento no va, no va a quedar ahí. Mi pigmento no va a quedar en las cejas. O sea, no va a pigmentar la piel, solamente el vello. Entonces, lo que queremos es que pigmente también la piel. Ok, muy bien. Y nos den marca y muy bien las cejas. Ay, ya quiero ver el resultado. Siento que van a quedar esas cejas increíbles. Bueno, no siento, van a quedar increíbles. Así. Alexis, ¿ya cuánto tiempo llevas en esta carrera? Llevo, qué crees, empecé a los 17 años, tengo 24, este, y ahí andamos. Dándolo todo, preparándote. Sí, me gusta. Es que cada vez salen cosas nuevas. Demasiado, ahorita, no, 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 o sea, las clientas llegan y es que las clientas están en 24 horas. Están en redes y te dicen, oye, ¿ya haces ese servicio, Alexis? Y yo, no, manita, o sea, yo estoy fuera enterado de esto, pero déjame lo investigo. Y ya tenemos que inventar servicios nuevos porque las clientas se los van pidiendo, entonces. ¿Y quiénes generan todos estos servicios? Los chinos. Sí. Los chinos sacan cada tendencia. El laminado de cejas, de hecho. Es de ellos también. Y hay productos incluso de jena que vienen de la India. Sí, todos vienen allá. Ellos ocupan mucho bastante jena. Y te preparas hasta que consigues ya dar ese servicio en tu estudio. ¿Cómo podemos seguirte en las redes sociales? Aparezco como Alexis Amaya en Facebook. Y en Instagram aparezco como Alexis-amaya. Ahí me pueden seguir. Y mi número de teléfono del salón es 934-124-5358. Excelente. Bueno, pues vamos a seguir con este procedimiento. Todavía nos queda un bloque más con Alexis Amaya. Y yo ya no aguanto por ver estas cejas laminadas a ver cómo quedan. Continúe con nosotros en este día. Vamos a un corte. Espero usted haya anotado el contacto de Arturo Canudas para sus próximos eventos. Para que él amenice con sus canciones totalmente bellas y originales. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó el marco del rostro de jazz hecho por Alexis Amaya. Iba a decir Arturo Canuda. Me quedé con el maestro Arturo Alexis. Quedó impresionante. Me encantó unas cejas que parecen que le puso empeño jazz con la sombra, con el lápiz. Y no, totalmente ena y que le va a quedar, vaya, increíble. Le va a durar bastante. Sí, le va a durar demasiado. Y fíjate que es un servicio semipermanente, pero es un servicio que le saca de apuro a cualquier mujer. Es algo que esto sí o sí lo necesitas en tu casa. Lo necesitas, lo necesitas porque lo necesitas. Me encanta, me encanta. Es que la verdad sí, es recomendable, nos ahorra mucho tiempo. Digo, si yo me pongo a hacer las cejas así, totalmente profesionales, no hombre, yo creo que sí me tardo como unos 30 minutos todavía pasarle el corrector para definir. Y esta ya está totalmente definida, Alexis. Sabías que el 99.9 es el problema de las mujeres. La ceja, la ceja. No, y después déjate que tenemos que pegarnos la pestaña. Ay, un rollo, pero jazz quedó lista para el maquillaje casual, para el maquillaje igual de noche. Así es, o sea, ella nada más se puede colocar unas pestañas, un poquito de rubor, polvo, labialcito y vámonos. Me encantó. Estamos listos. Y ella igual la está disfrutando, ¿eh? ¿Te gustaron jazz? Le encantaron. Sí, se ven súper padre y sobre todo que es algo que te vas a tardar creo que una hora en el salón. Bueno, nosotros en el salón nos llevamos 45 minutos en realizarte estas cejas. Entonces, 45 minutos no es nada. Entonces, hay otros servicios que puedes implementar que ya es micropigmentación, pero ya es un servicio más tardado y ya es algo más duradero, ¿no? Sí. Pero esto te salva la vida, la verdad. Alexis, uno de los procedimientos que hiciste fue depilar. Depilar, diseñar y aplicar la ena, ¿no? Muy bien. ¿Vienen próximos cursos que tú vas a estar dando? Sí, sí. ¿Qué crees? Tengo un curso ahorita en puerta. Es el 12 y 13 de agosto. Es de ena brown y brown laminatio y depilación con cera. Entonces, pueden tomar información en nuestras redes sociales que aparecemos como Alexis Amaya. Y ahí pueden escribirnos y con gusto les damos toda la información que requiere. Muchísimas gracias. ¿A partir de qué edad puede tomar este curso? Yo, la verdad que acepto cualquier edad. Creo que a mí me importa la actitud de la alumna. Me importa demasiado a qué le dan. Ok. Excelente. Tienen que llevar sus elementos, ¿verdad? No, ¿qué crees? Aquí, ahí se les da todo. El kit incluye todo. ¡Ay, padrísimo! En el pago incluye todo. ¡Ay, padrísimo! Yo creo que le conviene bastante a los que quieren iniciar en este mundo del make-up artist. El laminado de estejas ya saben que está muy pedido incluso por los clientes en las estéticas también. Entonces, ¿qué mejor que aprender de Alexis Amaya profesional en el tema? Muchísimas gracias por estarnos acompañado. Me encantaron. Yo ya dije voy a agendar porque es difícil encontrar el que tenga el buen pulso. Y tú ya nos dijiste que tienes el pulso divino. Sí. Muchísimas gracias, Alexis. De nada, a ustedes. Nos esperamos pronto. Así es, aquí estamos. Gracias, gracias. Vámonos a un corte. Continúa con nosotros en este día.